Es un adjetivo, pero esto es un sustantivo. Fíjense que al asociar este sustantivo con este adjetivo, entonces funciona como adjetivo. Es decir, yo no estoy diciendo aquí lo correcto, sino que es correcto. ¿A dónde te voy? Que de hecho, cuando categorizan las palabras de nuevo como sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, eso vale un primer nivel de análisis. Siempre tienen que verificarlo en la práctica, a ver cómo está funcionando. Les pongo un ejemplo. Sabemos que los números son, ¿qué tipo de palabras? Los números son, los números le dan característica o cualidad a un sustantivo. Entonces, ¿qué son? Adjetivos. Cuando decimos senkli, cuando decimos macquilli, cuando decimos maclactli, ¿qué tipo de término es? Tienen forma de sustantivo, pero funcionan como adjetivos. ¿Ven? Por eso no se aplica tan arrastrado. La siguiente, por favor. ¿Ya hay? Ah, no. ¿Es importante deslindar correctamente? Vamos a ver. La función adjetivica de los sustantivos, pues de lo contrario se generan lecturas equivocadas. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está. A ver quién me lee. ¿Cuál de macchilistri? ¿Cuál de macchilistri? ¿Y nemachilistri cuál? ¿Y nemachilistri cuál? ¿Ven la diferencia? ¿Cuál de macchilistri? Buenas obras. ¿Dónde está el bueno ahí? ¿Cuál? Nemachilistri las acciones, las obras. No nos vimos que sus acciones buenas. Pero aquí yo no estoy hablando de algo bueno, sino de la característica de lo bueno. Hay que distinguir entre una cosa buena y lo bueno. Este, ¿aquí? Nahualistri. Nahualistri. ¿Puede traducirme etimológicamente de qué se compone? Rostro de Nahual. Istri. Istri. Rostro. Rostro. Rostro de brujo. Es un concepto religioso. No es lo mismo que decir... A ver qué me lee aquí. Istri. ¿Qué quiere decir? Literal. Ish. Ish. ¿Qué quiere decir? Su rostro. Su rostro. Su rostro. Recuerden que no es Iishtri. Actualmente sí ya empieza a ser Iishtri. ¿Ok? Pero hace que bien, entonces, Iishtri y Nahual. Este... ¿Y qué más pusimos? Tlacanemilistri. La conducta humana o compasiva. Inemilistri tlaca. La vida de la persona. Fíjense cómo puede cambiar el significado. Todo depende de que uno hace o no. Así que también al vocalizar tiene que tener en cuenta esos detalles. A ver, ¿qué hago más aquí? Yo creo que no, ¿verdad? Una observación. Para que el sustantivo funcione como adjetivo debe ubicarse al principio del término de la frase. Esto es una regla. Que se llama la regla de precedencia modificada. Es una regla de la sintaxis del náhuatl. Aquí hay una cuestión. Como el náhuatl es una lengua aglutinante, incorporativa. Fíjense. Parte de la sintaxis, o de lo que nosotros... ¿Qué cosa es la sintaxis? A ver, la palabra tiene características gramaticales. Las frases tienen sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? El orden de las palabras dentro de la frase. Así como la gramática se forma del orden de los componentes dentro de la palabra. ¿No? Pues bien. Debido a que no es una lengua que aglutina palabras, buena parte de la sintaxis se desplaza de la frase al término. Así que no es asunto de que poner la frase así como así. Yo uno o dos palabras y dale. Que eso lo he visto mucho. No. No es que esta palabra me guste para mí y dale. No, 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 no. Pero para nada. Porque hay una regla de sintaxis dentro del término que se llama precedencia del modificador. Es decir, lo que está adelante modifica. Así que puedes llegar a decir hasta lo contrario a lo que quieres decir si unes a... a... como sea. Este... Por lo general, pero hay dos o tres excepciones que tienen que son de carácter eufónico. Es decir, si esta regla de pronto produce un sonido malo, entonces hay que cambiar. Hay que invertir. Pero se comprende porque se está cambiando. Luego, por excepción eufónica, este... si cambio el orden de la palabra, entonces también cambia el calificador. Ejemplos. A ver. Xochitl califica en Xochitl. La guerra florida. Pero entre Xochitl es calificado. ¿Ves? Así que no puedo decir Xochitlete. Pero no puedo. ¿Qué estaría diciendo con Xochitlete? El fuego precioso, el fuego florido, ¿ves? Es un concepto muy diferente de lo que quiero decir. Y si en lugar de decir Xochitl yao yo no, yo voy a decir Xochitl yaozoche. ¿Qué estoy diciendo? Xochitl yaozoche. No estoy diciendo guerra, estoy diciendo flor. Xochitl yao está calificado. Es una flor en guerra, una flor en guerra. Bueno, tenemos el caso de Teohuewe, que es divino, anciano. Inviertelo. ¿Ves? Es de Dios, viejo. Y vamos a usar. Ambos términos, a ver. Xiu Neli, del Chihu y Chihu. Recuerden que cuando uno yo elimino el sufijo. Por eso me queda el Neli. Aquí es Neli. Aquí es Xiu. En cambio aquí es Xiu. No es lo mismo decir esto, es preciosa verdad que es va de auténtico. Se compone de las mismas palabras. Y en el coato, se entiende acuático con coato, que es un arroyo. Por ejemplo, en la raíz, lo que me sonó es Xiu Neli o el pez. Es un nombre de Wichiloposti. De hecho, de Mishkoa, que se transfirió a Wichiloposti después. Mimich Xiu Neli. ¿Qué quiere decir? El pez. Mimich. Ok, eso lo vamos a escribir ahora, cuando terminemos. Fíjense que los sustantivos también tienen una función adverbial. El adverbio modifica qué cosa? Un verbo. Así como el adjetivo modifica al sustantivo. Los sustantivos no solo funcionan como verbos, también como adjetivos, sino también como adverbios. Pueden modificar los verbos. Por ejemplo, en el caso de los interrogativos. Los interrogativos son un adverbio, pero tienen estructura de sustantivo. ¿Ves? Si termina en sufijo. ¿Tlehuatl, qué? ¿Por qué? Este, ¿Katlehuatl, cuál? ¿Tlein? ¿Dónde está aquí la estructura sustantiva? Es el sufijo in. Sin embargo, no funciona como sustantivo, sino como adverbio. ¿Qué? Aquí también. ¿Kanin? ¿Cuál es la raíz? ¿Radical? ¿Kanin? Es el sufijo sustantivo. Sin embargo, ¿Dónde? Así que, en los interrogativos, tienen estructura, o puede tener estructura sustantiva, casi todas las tienen, pero funcionan como adverbios. O en los pronombres, y eso ustedes lo saben perfectamente. ¿Ves? Este pronombre tiene una función adverbial, y sin embargo tiene una estructura sustantiva. Quiero decirles que los pronombres, todos, los pronombres, este, reverenciales, derivan de esta, de este término, EWAT. Si le pones delante la N, NWAT, pues yo. EWAT, U. Y EWAT, el N. Pero básicamente este es el U. Esto. ¿Bien? Este, y también interjeciones como el cualito. Antiguamente, cuando se daban gracias, ordinariamente se decían cualito. Gracias. El trazo gramático, es una expresión más, apuntada. Ustedes se dan cuenta, que una palabra tan larga, nos usaba mucho. Era, ¿qué hora? Ah, cuál. ¿Sí? Eso, trazo gramático, sí, no. No. Ya eso fue español. Eso fue uno de los detalles de los, cronistas. Querían hablar en agua, mejor que los navos. Entonces empezaron a inflar, a ponerle cosas referenciales. Tuvo nítidamente un documento, hecho por un informante, nativo, sencillo. Sencillo, comunica. Era uno hecho con un cronista español, y se las da de ese aguacollo, florín, así que, yo también cuento, te dije que ya es el tipo literario. Pero, yo, bueno, yo le doy la cuenta que, al menos, los navos hablantes, les gusta esa manera de, 500 años de colombianza. ¿Ves? Una lengua a la defensiva. Una lengua, además, despreciada. ¿Cómo se ve la realidad? Tiene que defenderse de alguna manera, con, exagerando, sus aspectos elegantes y formales. ¿Ves? Lo cual no está mal. Es una característica, pero no hay que quedarse ahí. No hay que quedarse ahí. Bueno, este, algunos, eh, sustantivos asumen como adverbios, en ciertas circunstancias, esta capacidad se expresa como el apoyo, con el apoyo de un adverbio del verbo ser, con lo que puede ocurrir la aglutinación. Por ejemplo, cada ser, al, aglutinar, con Nelly, ¿se forma? Esa es una estructura reduplicada. Carca Nelly. Cierto que sí, seguro que sí. Carca Nelly. ¿Por qué este acostro está aquí? ¿Por qué ese saltillo? Ajá, ¿qué regla hay ahí? ¿Por qué se reduplica? La, generalmente la primera sílaba de un término, ¿para qué se reduplica? Es un recurso de, fíjense, hay dos recursos que no le cambian la característica gramática de un término, pero que le dan otras características. Uno de ellos es plural. Que yo lo digo plural no quiere decir que sea otra palabra, pero le estoy dando un atributo. Y el otro es la reiteración que le da énfasis. Puede incluso llegar a pluralizar. Así que cuando digo, carca, estoy diciendo, sí, sí, enfáticamente, pero ¿por qué es saltillo? A ver, eso lo voy a escribir. A ver, hay una regla. ¿Quién me pone el ejemplo de otra palabra reduplicada? A ver, aire, reduplicado. ¿Cómo se dice aire? ¿Cómo se dice aire? aire, aire, no viento. aire, estamos cortitos. Ya te fuiste a la raíz de hace cuatro lenguas. A ver, aire solo, ecato. ¿Ves? Generalmente se hace enfático, como viento. Entonces, ¿cómo se escribe? E, ecato. Hay saltillos. ¿Bien? Ahora, otra palabra reduplicado. Papal. Pa, palot. ¿Es reduplicado de qué? ¿De qué raíz? Pal. Pal. ¿Qué significa? Maricosa. Significa coloreado. Coloreado. Entonces, le damos el nombre a las alas. Al reduplicar, estás hablando de doblemente coloreado, más implícito. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, aliento. Y otro. Y otro. Este, ah, cuervo. Cacado. Aquí tenemos cuatro reduplicados. Dos pertenecen a un tipo y dos a otro tipo. ¿Qué estoy reduplicando en el primer tipo? ¿Qué tipo de sílaba es? Una vocal. Es una sílaba terminada en vocal. Es una sílaba abierta, terminada en vocal. Entonces, al reduplicar sílabas abiertas, yo pongo entre ellas, para especificar que es una reduplicación, pongo un saltillo. Se pronuncia un saltillo. ¿Bien? Pero si reduplico sílabas cerradas, como es el caso de pal o cal, ¿qué pasa? Yo no entiendo. Al contrario. En vez de meterle nada, le quito la última consonante. Entonces, no digo pal palote, sino papalote. No digo cal calote, sino cacalote. ¿Bien? Seguimos, ¿bien? Esto no sé si este... Esto explica por qué aquí yo no digo solo cacaneles, sino cap caneles. ¿Y saben qué? Se pronuncia, se oye. Yo lo he oído y es muy... ¿Qué tipo de sílaba en las escuelas están viniendo a la H? La H es un modo español de representar el saltillo. ¿Por qué? Porque en esa época el alfabeto español no tenía apóstoles. Entonces ponía la H. ¿Cuál es el valor propio de la H? Entonces no representaba un lado, sinceramente. No, no, pero... No, hay que repetirlo. Pero de hecho el Karachi sí estudiaba un signo parecido. Sí, sí, sí. Ya en la época del Karachi se empezaron a hacer esas observaciones y se empezó a crear de hecho una ortografía muy buena. Lo que pasa es que tenemos que tener un consenso entre lo académico y lo popular, porque si no el Nahuatl no lleva a nada. Si van a estudiar Nahuatl con la ortografía antolítica ya de los lingüistas, estamos a la luz de casi 50 signos. Algunos rarísimos. Algunos que... Y yo no me recuerdo cómo... Hay que llegar a algo de consenso. Pero efectivamente Karachi fue muy cuidadoso en decir oye, esta se complica, esta no. Y este sonido es así. Ahora, mira. No me recuerdo porque el Karachi no se pone el Sardillo y el Karachi no se pone el Sardillo. Porque cuál es la raíz que se... cuál es la sílaba que se complica en este caso? Kal. Kal es cerrada, termina en consonante. La regla dice que al contrario, en lugar de ponerle nada, le quitas la consonante. Se simplifica. En cambio, si es sencilla, entonces le pones el Sardillo. Es una regla que siempre se comprende, no tiene Sardillo. Porque nada más Kal, también nada más. En este caso, es una sílaba abierta y por supuesto, requiere...